Buenas noches. Quiero hacerles un aviso importante para todos los grupos, los nueve grupos que tengo, los cuatro primeros, el grupo de tercero y los cuatro quintos. Faltan muchos libros por recoger ahí en Tenis 79. Los libros ya traen su calificación, además para que sepan qué sacaron en el primer parcial, a la hora de recogerlos se enteran. Urge que pasen por ellos, pues ya estamos por subir el video para la segunda calificación de primeros, terceros y quintos. Y sin su libro no pueden ni deben contestar lo que siga. Los horarios se los recordamos con mucho gusto, miércoles, jueves y viernes, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Y fin de semana, o sea, sábados y domingos, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Por su atención, mil gracias. Por favor, es urgente que pasen a recoger sus libros los que no lo han hecho. Muchas gracias y buenas noches.